Es importante tener en cuenta que el sufijo a utilizar es y en cuestión de hora. Si no lo utilizamos, estamos simplemente pronunciando el número en general. Entonces, para decir la hora, vamos a acompañar a la pronunciación del número más el sufijo y. Aquí, entonces tenemos Ichiji para la una, Niji, Sanji, Yoji, Goji. Vemos como Yoji, acá las cuatro, como tiene una forma distinta al número cuatro respecto al número estándar. ¿Cuál es la pronunciación estándar? Yon. Yon, sí. Pero aquí tenemos Yoji. ¿Ok? Ahora, tenemos Rokuji, las seis. Shichiji, las siete. Hachiji, las ocho. Kuji, las nueve. Yuji, las diez. Este Kuji es lo mismo que Yonji, ¿no? ¿Cuál es la pronunciación normal de nueve? Q. Q des. Q des. En este caso tenemos Q, que es distinta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Va quedando claro? Sí. Ahora, estoy buscando las otras diapositivas que una vez utilice con otro grupo, donde tenemos muchas más variaciones en cuestión de la hora. Chutomatené. A ver, a ver, un segundo. Vamos a ir viendo entonces la parte siguiente. Ah, ya la encontré. Voy a ir descargando un momento. Ok. Bien. Vamos a ver la diapositiva sucesiva. Tenemos Yuichiji, las once. Yuichiji. Yuuniji. Yuuniji. Las doce. Ichijihan. Ichijihan. Y aquí tenemos la forma para indicar y media, y treinta minutos en japonés. Han. Han. ¿Ok? ¿Sí? Claro, hasta aquí. Y ahora, la hora en japonés es jikan. Ok, jikan. Ok, Tonati, acabo de ver tu mensaje. Gracias. Jikan significa la hora, pero también significa tiempo. También es como se le dice tiempo en japonés. ¿Ok? Vamos a intentar hacer algunos ejercicios, ¿no? Para ver bien la parte de cómo decir la hora en japonés. Yo aquí tengo la pregunta. Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Quiere decir, ¿qué hora es? ¿Ahora qué hora es? Ima nanji desu ka? Y respondemos, ima, el número de la hora, y la copula desu. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Edi-san, con el primer reloj, ima nanji desu ka? Ima sanji desu. Si yo le pregunto a Luisa-san, con el segundo reloj, ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? ¿Aquí estamos? Ajá. ¿Siete? Ima shi shi jiji desu. Ima shi shi jiji desu. Ima shi shi jiji desu. Ahora, si le pregunto a Valeria-san, reloj número tres. Ima nanji desu ka? Ima... Yon... Han? ¿De? Yoji han desu. Yojin han? Yoji han. Ok. ¿De acuerdo? Cuatro y treinta sería, ¿no? Y si te pregunto, si le pregunto a Zayda, ima nanji desu ka? Con el reloj número cuatro. Yujin... Yujin... No, es... Ima yujin han? ¿Ves? Yo tomo el primero. Ima... Perdón, es que no veo. No pasa nada. Sería... Rokuji... Sería Ima Rokuji... ¿Rokuji? ¿Rokuji? Mmm, Rokuji desu. Ok. Hi. Ahora... A ver, que les comparto las cosas. Tengo más relojitos aquí. A ver. Un segundo. Un segundo. De acá. Ok. Vamos a ir viendo. Tengo aquí el reloj... Número tres. ¿Cómo lo diría Tonatiu-san? ¿Yuma yujin desu? Mmm. Ima yuichi jideu. Ima yuichi jideu. Yuichi jideu. Yuichi jideu. Mmm. Muy bien. Sí, le pregunto a Jesús Pérez. Reloj número cinco. ¿Yuma yuichi jideu? ¿Yuma yuichi jideu? Número cinco. Bueno. ¿Cómo podemos responder ahí? ¿Nadie? Bien, ahora para decir el mediodía, ¿no? Es mediodía en japonés, vamos a decir gozenre, gozenre, además de la forma específica, ¿no? ¿Cómo podríamos decir? Son las doce. Junijin. Juniji. Atención, es ji porque jin es el sufijo para persona. Ji en este caso es el sufijo para tiempo, para hora. Juniji. Ima, juniji des. Pero tenemos también la forma gozenre. Gozenre. ¿Qué acá está escrito en hiragana? Ima gozenre des. Es el mediodía. ¿Ok? Ahora, me interesa también mostrarles, me interesa mostrarles qué hay especificaciones para decir AM y PM. AM en japonés es gozen. Gozen, AM. Y PM es gogo. Go go. Entonces, eso es lo que vamos a intentar decir cuando vamos a decir la hora también. ¿Ok? Vamos a decir ima gozen, ima gozen, hachiji des. Son las ocho de la mañana. ¿No? Gozen decimos antes de la hora, no después. Go go, lo mismo, ¿no? Lo decimos antes. Ima go go, kujiji des. ¿Qué hora he dicho? Las nueve. ¿De? Noche. De la noche. Ok. Bien, entonces ahí tienen estas dos palabras nuevas para utilizar. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yeah. 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 A ver, aprovechen, por favor, dos segundos a escribir sus nombres completos en el chat para control de asistencia. Por favor, no se olviden. Que ya luego yo guardo el chat y de ahí controlo quién se conectó, quién no. Ok. Por favor, negashimasu. Ok. Ahora, viendo también la parte de la edad. Vamos a ver la edad también. Tenemos que se utiliza otro sufijo. El sufijo sai. En japonés. En japonés. Y aquí tenemos que este sufijo va a requerir también la modificación de pronunciación de algunos números. Ok. Primero vamos a intentar, vamos a intentar leer los que están aquí, los del uno al veinte, para luego intentar ver alguna otra especificación o algún otro detalle de por sí. Ok. Ok. Vamos a iniciar entonces, para decir un año de edad, decimos isai. A ver todos. Isai. 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 Dos años. Nisai. Nisai. Tres años. Sansai. 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 Cuatro años. Yonsai. 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 Isai. Cinco años. Cinco años. Cinco años. Gosai. 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 Osai. Seis años. Orokusai. 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 Nanasai, para siete. Nanasai. Nanasai. Ocho años de edad, es hasai. 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 Nueve años. Kyusai. 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 Diez años. Yuusai. 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 Ojisai. Yuusai. Yuusai. Para diez años. O yusai. Yuusai. Once años de edad, es yuizai. Yuusai. Yuusai. Con doble S. Atención aquí. Yuusai. Yuusai. Muy chido. Yuusai. 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 Doble S. Yuusai. 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 Y luego para, aquí va todo normal, así siguiendo la orden, yuunisai, yuunsanzai. Yuusai. Y luego cuando llegamos al veinte, es hatachi. 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 No hay sai en este caso. Por aquí, por aquí les he puesto, les he puesto un asterisco, ¿no? Porque para veinte años, usualmente se dice hatachi, pero la forma niyusai o nijisai también podrían ser utilizadas. Va a sonar un poco arcaico decirlo, pero, por ejemplo, los abuelos van a decir, ¿no? También. Sería algo que dirían los abuelos, por ejemplo, ¿no? Yuma, niyusai des. Niyusai ni naritai. Ni narimas, perdón. ¿No? Ya tienes de veinte años. Entonces se puede decir hatachi i o hatachi ichi. Cuando es veintiuno. Cuando es veintiuno, regresa el niyu. No, ahí diríamos veintiuno sería niyusai. Niyusai. Ok. ¿Quién está? Hi. ¿Sí? ¿Todos escribieron su nombre en el chat? Hi. Ok, perfecto. Gracias. Déjenme guardarlo para que no se me vaya a perder. Ok. Perfecto. ¿Hay una pregunta o duda? Respecto a este tema. Bien. 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 Ok. Bien. Entonces vamos a intentar ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un pequeño diálogo. Es de hanashimashou. Hablemos. El imperativo. Toshi. Me olvidé decirles la edad. En japonés es toshi. Pero toshi de por sí también significa año. ¿No? Entonces toshi es edad. Se los escriben en el chat. O año. ¿Ok? De hecho, de hecho, las personas adultas se dice otoshiyori. 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 Literal quiere decir la persona que ya lleva años de más. Entonces podría ser una forma para decir persona anciana o persona en una adultez ya casi entrando a la tercera edad. Por así decirlo. Ok. Ahora, tenemos aquí un pequeño diálogo. Como ustedes aún no terminamos de ver Hiragana. De hecho, estas diapositivas eran para otro grupo que de hace unos meses en realidad. Tenemos aquí una estructura que dice el nombre de la persona, seguido de Sang. Y la pregunta, ¿Nansai deshka? ¿Nansai deshka? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Lo está preguntando. O sea, yo podría preguntarle, Edison. ¿Nansai deshka? ¿Y cómo me podría responder, Edison? Ni yo. No, pero ¿respondo mi edad? ¿Perdón? ¿Respondo mi edad o el B? No, tú, tu edad. Ok. Juni Ichi deshka. No, Juni I deshka. ¿Veintiuno? Sí. Entonces va a ser... Niyu... Niyu... Niyu Isai deshka. No sería la respuesta. Pero a la pregunta, ¿Nansai deshka? Que quiere decir, ¿qué edad tienes? También hay otra un poco más formal. Un poquito más formal respecto a Nansai. Que es, ¿Oikutsu? ¿Oikutsu deshka? ¿Oikutsu deshka? Así que si yo le pregunto, por ejemplo, a Saida. Saida-san, ¿Oikutsu deshka? Aquí, ¿cómo responde? O sea, digo que es... Podemos contestar con Hatachi, pero podemos también responder como con el número normal. ¿En el caso de que tú tengas veinte años, sí? No. No, tengo veinte. Ok. ¿Cómo vamos a decir veinte ocho? Niyu... ¿Niyu-han? No. Niyu-ha... Niyu-ha-san. Ajá. Niyu-ha-saides. Niyu-ha-saides. Veinte ocho años. Niyu-ha-saides. ¿Me acuerda? Sí. Bien. Si yo le pregunto a... Emanuel-san. Emanuel-san, ¿nansai deshka? Sanju-hisaides. Mm. Sanju-hisaides. Ay, ¿yídesne? ¿Quién es Gabo-in? Yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre real? Ángel Gabriel. Solo quise. Ah, ok. Gracias. A ver, Ángel, si yo te pregunto... Oikutsu-deshka, ¿cómo me respondes? A ver. ¿Cómo se respondió? Ay, perdón, profesor, no. Tendrías que decir tu edad, ¿no? El número de tu edad y luego la copula deshka. ¿Cómo se dice trece? Bueno, o sea, mi edad. ¿Cuántos? Trece. Trece. Yu-san-sai. Yu-san-sai. Des. Yu-san-sai-des. Hi. Y deshne. Yu-san-sai-des. Ok. Sería la respuesta. Pero aquí hay que tener en cuenta que las dos preguntas para preguntar la edad es... Nansai-deshka, que es un poco más coloquial, informal y más popular. O la forma más, un poco más formal, que es... Oikutsu-deshka. Oikutsu-deshka. Ambas quieren decir, ¿qué edad tienes? Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bien. Ok. Ahora, vamos a intentar continuar en los minutos que nos quedan. Vamos a iniciar una nueva sílaba, una nueva columna de sílabas de jiragana. Pero antes mostrarles de que, bueno, he añadido estas diapositivas a las nuevas que estamos utilizando nosotros. Déjame ver aquí. Tómate. ¿Se ve? A ver, aquí van a tener una diapositiva explicativa de lo que hemos visto del cambio de pronunciación de los números. Entonces, se las dejo aquí para que la tengan en cuenta y puedan leerla. Para que les ponga un poco más... Para que no suene un poco extraño. Entonces, se las voy a dejar aquí, esta diapositiva, junto con las otras de ambas de los... Bueno, esto no, porque ya lo vimos. Esta. También la vimos. Y esta de la edad, ¿no? Que no estaba incluida en las diapositivas que vimos hasta ayer. ¿No? Se las voy a dejar todas aquí para que las puedan leer y las puedan utilizar, sobre todo. ¿Ok? ¡Ay, me encantó! ¡Ay! Bien, ahora, por favor, tomen alguna de sus plantillas para ver estos últimos minutos. A ver, se me con ella tengan todo. Listo. Perfecto. Ahora vamos a ver algunos detalles de escritura de Hiragawa. Vamos a empezar con la sílaba Ja. ¿O cómo también podríamos leer esta? Cuando es partícula, como Wa. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Cuando es partícula, como Wa. Pero la sílaba es Ja. De hecho, en esta columna, en esta sílaba, sí, columna, perdón. Encontramos las sílabas Ja, Ji, Ji, Je, Ho. ¿Ok? Vamos a ir viendo primero la sílaba Ja. Déjame que lo pongo más grande, si no, no se va a ver. Ok. Bien. Tenemos el primer trazo de arriba hacia abajo, con un pequeño Ten al final. Ichi, Ni, San. Uy, no, no hagan caso a eso, está horrible. Ichi, Ni, San. Ja. Tres trazos. ¿Ok? Y tenemos aquí algunas palabras, por ejemplo, Hasami, tijeras. Hachi. ¿Qué número es Hachi? Ocho. Ocho, pero también va a significar abeja, en japonés. Y Hato, paloma. ¿Ok? Avísenme. Ahorita que vi Hato, tengo una duda. ¿Sí? Bueno, yo sé que corazón es Kokoro, pero he visto que también luego dicen Hato. Sí. A ver, es que es por la influencia del idioma del inglés, ¿no? Hato es escrito así, ¿no? En catacana con la vocal A larga. Hato. ¿No? Que sería la transliteración de la pronunciación de heart del inglés. Pero no es tan común en realidad. O sea, sí se usa, sobre todo en palabras compuestas. O, por ejemplo, cuando en canciones se escucha, ¿no? Corazón partido, break heart. No, break heart. Heart break, también, ¿no? Se utiliza así en este tipo de contextos. Pero si se quiere hablar del corazón, es Kokoro. ¿No? Es la palabra Kokoro la que se va a utilizar. También porque Kokoro para los japoneses tiene mucho más significado. Un poco más, un poco más hondo, ¿no? Que simplemente es significar corazón y amor. No, significa muchas cosas más. También significa espíritu, ¿no? O significa intención de hacer algo. Pero en muchas veces significa también el hecho de pensar bien las cosas, ¿no? Significa también, o sea, cuando alguien decide algo, o estás pensando algo, se dice que sale del corazón, ¿no? También en Asia, en general, ¿no? El acto de pensar no es solamente utilizando la cabeza, sino también utilizando las emociones. Entonces, es muy común, ¿no? Que se vean expresiones que incluyan la palabra corazón, como por ejemplo, cuando dices, ¿no? Decide lo que está en tu corazón, ¿no? Es un poco distinto a como lo decimos en español o como lo utilizamos en occidente, ¿no? Que se intenta decidir racionalmente utilizando el cerebro, ¿no? La cabeza. Para ellos es también importante las emociones, ¿no? La intención dentro del Kokoro al momento de tomar una decisión. Entonces, va un poco por ahí. Es un poco más complejo de lo que se cree. ¡Ay! Veamos una última sílaba. De hecho, vamos a ver dos más. Esta es la sílaba Ji. Y es una grande U. Iniciamos así, luego bajamos, encurvamos. Y ya está. Ji. Ji. Una vez más. Un solo trazo. Ji. Des. ¿Verdad? Y aquí encontramos algunas palabras de ejemplo. Hitsuji. Oveja. Hikoki. Avión. Hiyoko. Oyuelo. ¿No? El. 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 El ave recién nacido. Acida. ¿Ok? Y pescado. Hi. A ver. Mañana vamos a terminar las otras tres mejor. Por qué cuestión de tiempo en sí. Pero intentemos practicar siempre jiragán en un momento que tengamos. Por favor. Lo tengamos en cuenta de que es muy importante este silabario. Y cada tiempo que le dedican a la escritura, a la lectura también, es valioso. ¿No? Les ayuda bastante a ustedes. Entonces, ya estamos llegando a terminar el jiragario. Faltan pocas columnas de silabas. Mañana vamos a continuar con otros temas. ¿Ok? Que tengan un bonito día. Y cualquier duda me avisan.